Y ahora presentamos con esta musiquita de Nino Rota a la dama del espectáculo, la nunca bien ponderada y recientemente cumpleañera Nora Lafón. Decime, a mí no me conoce Perón, que nunca, nunca está conmigo. Nunca te saluda. Nunca me saluda. Esta compañera. Pero además porque yo lo conocí, yo lo conocí, por eso me... A esta compañera la conozco. A pedido, viste. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que el tema de nuestra soberanía es una de las cosas que más nos preocupa a todos los argentinos, porque además con esta terrible complicidad del gobierno de Río Negro, ¿no? Porque sin la complicidad esa no se hubieran vendido esos terrenos, que además están en constante infracción porque no se pueden vender terrenos que tengan que ver con los límites de una ciudad. Pero bueno, ya veníamos también en Chugut con el tema de Benetton, que alguna vez alguien me contará si pagó finalmente los impuestos, porque seguimos sin saber nada de ese tema, ¿no? No, y él sigue llevándose la lana para hacer su ropa. Pero por eso, pero seguimos así descuidando... Perdón, el silencio nacional también, ¿eh? El silencio del gobierno nacional. Buen día, buen Juan Domingo. El silencio del gobierno nacional también, que no dice nada. Así es, así es. Bueno, lo cierto es que yo estuve yendo bastante al teatro este fin de semana y durante la semana también, porque había algunas cosas bastante interesantes. Por ejemplo, este espectáculo sobre Lola Mora, que tenía... que estaba interpretado por María Marchi, Hugo Cossianzi y Junior Pizanú, con dramaturgia de Carlos Vittorello y dirección de Leandra Rodríguez. Además una personalidad con una historia hermosa, así que... La historia, la historia de Lola Mora. Ha sido increíble, porque además, por lo que significó... Y por las prohibiciones que tuvo, que le trasladaron el monumento tres veces. Además por ser mujer. Sí. Fundamentalmente. Sobre todo por ser mujer. Todo le iban a permitir a una mujer... Por ser mujer independiente. Pero por supuesto, son todas cosas imposibles de las mujeres. La obra se llama Lola Mora, un ángel audaz. Pero a mí me parece que, precisamente, todo esto que nosotros estamos contando, el autor toma tantos caminos que, digamos, lo esencial que era precisamente esa rebeldía de Lola Mora, me parece que no la encontramos. Porque busca demasiados, demasiados caminos para contar la historia de Lola Mora. Y me parece que si se hubiera, precisamente, dedicado a hablar de su personalidad y de lo que era Lola Mora. Y de su obra. Y de su obra, ¿viste? Y esto se desdibuja. Es una pena porque es una de mis personajes más admirables. Yo la admiro totalmente. Yo también. Puso por primera vez, cuando inauguró la fuente de Lola Mora, en Plaza Francia, y se la sacaron, se la mandaron a otro lado, y al final la tiraron en el bañario, que era un desierto, que ahora creció. Pero antes no podía llegar a la estatua de Lola Mora. No, pero bueno, pero digamos que ese bañario, en alguna época, fue muy popular. Ah, cuando yo era chico, estaban todavía las escalinatas, para bajar al río, y el río era puro. Por eso, por eso. Bueno, pero en cambio, tuve la felicidad, porque es la felicidad, de poder estar en el Teatro del Pueblo, en su nueva sede, que queda en Lavalle 3636, para ver una nueva, digamos, una nueva edición del gran talento de Emiliano Dionisio. Ustedes saben que Emiliano Dionisio es uno de los jóvenes creadores más importantes que tiene nuestra patria, que ha creado la compañía criolla, con la cual estrenó cosas maravillosas, como Recuerdos a la Hora de la Sieta, sobre Mariel Enaguay, el Cirano de Mazacal, los monstruos, el apego. Bueno, mucha, una gran historia. Y en este caso, escribió un precioso, precioso monólogo, que se llama El Brote. ¿Y de qué trata El Brote? Es un actor al cual se le comienza a disdibujar la realidad de la ficción, interpretando tantos personajes. Y es maravilloso, porque ha conseguido que Roberto Pelone, que es un gran actor, haga cosas como cambiar, de hacer Shakespeare en escena, está haciendo personajes de Shakespeare, y después cambia a otro tipo de personajes. Es tan, tan, tan emocionante ver que un joven ha escrito semejante cosa y otro joven lo interpreta, que les puedo asegurar que yo cuando terminó, no me alcanzo a darles un abrazo a cada uno, le di dos a cada uno, porque a todos los compañeros que estábamos ahí nos pareció tan, tan brillante. Es que además está basado en una realidad que sufren muchos actores. Pero claro que sí. Alfredo Alcón salía del San Martín de hacer Humble y salía con una capa que se le echaba sobre los hombros. Pero ¿por qué les pasa a los Alcón? Se mimetizan. Yo me acuerdo, y se la recomendé después a Emiliano el otro día, que hubo un, sobre esto, hubo hace muchos, muchos años, una película que acá se conoció como El Abrazo de la Muerte, que la interpretaba Ronald Coleman en cine, y una película norteamericana, que era maravillosa, porque él terminaba asesinando a su compañera, haciendo el personaje de Otelo, terminaba asesinando a su compañera. Es decir, la vida de los actores, para sacarse de encima, tiene que tener todo un ejercicio para sacarse de encima realmente. El personaje, sí. El personaje, ¿viste? Bueno, más que recomendable, va los lunes a las 8 de la noche. No se pierdan esta maravilla, porque es un momento delicioso de talento, de gran talento de ambos. ¿Teatro? Teatro, el Teatro del Pueblo, que queda en la nueva sede del Teatro del Pueblo, en la Valle 3636. O sea, los lunes a las 8. Imposible olvidarse la dirección. Es capico, es que dos números iguales. Bueno, y además, ayer estuve en el Teatro del Extranjero, también a las 8 de la noche, para ver otro unipersonal. En este caso se llama Canción de Carnaval. Y la dramaturgia es de Ignacio Torres, pero la dramaturgia escénica es de Mariano Stolkiner, y la dirección es de Mariano Stolkiner y Sofía Ripka, porque Sofía Ripka le tiene que poner todo el movimiento escénico al protagonista. Es muy rico todo esto. Bueno, ¿y de qué trata esto? Bueno, trata de un amor gay, donde este actor, que se llama Luciano Crispi, que es muy buen actor, habla de cómo lo emociona encontrarse, cómo le emociona que a veces no tenga que ocultarse, cómo le emociona la primera vez que en el cine su compañero lo besa. Es toda una sensación y un relato sobre todo eso. Pero que en algún momento, esto no va a terminar bien. Pero no les voy a contar el final. No, porque si no, no van a ir a ver la obra. No tiene sentido. Pero además tiene toda una coreografía en el movimiento. Por supuesto que tiene una coreografía, porque él baila, cada vez que se vuelve loco por algo, empieza a bailar, ¿viste? Porque la emoción le hace que él tenga que interpretar cosas, y empieza a bailar y baila, y baila muy bien, aparte. Baila muy, muy bien. Cosa difícil. Cosa muy difícil. Evidentemente, esta chica Ripka ha hecho un gran trabajo porque ha movilizado a este actor para que haga todo esto, ¿viste? Bueno, la verdad que realmente es otro espectáculo muy, muy, muy recomendable que va en el extranjero, que queda en la calle Valentín Gómez, entre Gallo y Agüero. Entre Gallo y Agüero. Entre Gallo y Agüero. Entre Medianoche, no. Que va los sábados a las 8 de la noche. Y que también vale la pena ir. Porque además, ustedes saben que los teatros independientes tienen unas entradas mucho más baratas que los otros teatros. Y son expresiones muy, muy, muy interesantes. Eso es lo importante. La riqueza que tiene el espectáculo nacional. La riqueza en nuestro espectáculo nacional, que es único en el mundo. Yo lo digo siempre. No hay ninguna ciudad en el mundo, y las he recorrido a las importantes, a casi todas. No hay ninguna ciudad en el mundo que tenga más de 200 solas de teatro independiente. No hay ninguna. No, en el mundo no. Ahora, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué tiene que ver en general con el teatro? Los horarios de las funciones, ¿se han ido adelantando un poquito después de la pandemia? No, lo que pasa es que a veces tienen dos funciones. Te explico por qué la pregunta. Porque las milongas sí se han adelantado un poquito, terminan antes. Es como que la nocturnidad en Buenos Aires se ha corrido un poquito, se ha adelantado. No, mira, en este caso es fundamentalmente, porque casi siempre, como las salas teatrales independientes tienen tal cantidad de espectáculos, muchas veces hay dos. Por ejemplo, hay uno a las 10, uno a las 8 de la noche y uno a las 10. Claro. Es por eso, fundamentalmente, ¿no? Pero no hubo un movimiento general de la... Claro, pero si yo me acuerdo en los años 60, el Teatro Maipo hacía los sábados, Tres funciones. Tarde, Bermú, Primera Noche, Segunda Noche, Tras Noche y terminaban el Marabú con otra función, seis funciones. Sí, sí, sí. Zulmita a fallar a la vez de este, en ese momento, con Barbieri. Pero lo que pasa es que, bueno, todo eso cambió, todo eso, la gente no tiene tanto dinero para ir al teatro, bueno, hay muchas cosas. Pero sí, en el Teatro Independiente lo lógico es que haya dos funciones. Y además son salas chicas. Son salas más chicas. Y además, un gran aporte también. Las salas... Son grandes aportes que se hacen al teatro. Muy, gran aporte, gran aporte, te digo, porque yo estaba... Y vos sabés que son casi todas, casi todas de los años... Empezaron casi todas, fíjate vos qué raro, ¿no? Pero casi todas se abrieron en el año 2000. Todas, casi todas. Incluso la de Tolcachil, casi todas se abrieron alrededor del año 2000. Crisis. Que es muy, muy curioso esto. Pero además, por suerte, los argentinos no perdimos el amor por el teatro... No, no. ...de cuando yo era chico, que los teatros estaban llenos y tenían mil localidades. Escuchame, mi papá, la salida con mi papá, porque mi papá era gastronómico, entonces la salida con mi papá era el domingo, el lunes al teatro. Claro. Era el día que mi papá tenía franco y había funciones todos los días de la semana. Hasta que se hizo franco los lunes. Bueno, pero digamos que era así. Bueno, y yo quería además avisar que si bien ayer terminar, los amados hicieron su última función de sábado durante todo el mes de marzo, van a estar, como siempre, a las 8 de la noche, todos los viernes de marzo van a estar también en el Auditorio de Belgrano. O sea, van a prolongar. Van a prolongar, sí, seguramente van a seguir también algo más. ¡Solencia del campo! Pero que esto está loco, es loco, es loco. Recién te das cuenta. No, no, es loco, es loco. El gran Claudio Orellano. El gran Claudio Orellano, que es mi amigo, y mañana vamos a ir a ver a Lila Down. ¡Uy, qué bueno! Nada menos. Vamos a ir a ver a Lila Down. Sí, vamos a estar ahí con la mexicana. Así que mañana vamos, tenemos esta situación de ver a Lila Down, así que vamos a ser muy felices mañana yendo al Teatro Coliseo. Y ya que estamos con los artistas, vamos a recordar que hoy cumpliría 76 años Jorgito Marciali. Bueno, bueno, yo les quiero recordar que el mismo día que yo, porque siempre los hemos cumplido el mismo día, cumplió Marilina Ross, cumplió 80. Cumplió 80. Y hoy cumpleaños Chani Suárez, Chani Suárez, la gran Chani Suárez. Así que hicimos, y también le mando un saludo a Máximo, que también los cumplemigo. Y se cumple también el aniversario, que al querido Gordo le debe encantar, del tío Simón, el autor de Caballo Viejo. Ah, mirá vos, mirá vos. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, chicos, bueno, estamos así con esto. Fue la presencia estelar de la compañera querida, la dama del espectáculo, Nora Lafón. La mañana del domingo, con Martín García. Hay que ir persuadiendo, si es preciso, de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo, en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las predicas.